de regreso en el open my yo le creo a don omar yo le creo a una encuesta yo le creo a don omar ahora te voy a decir algo a ti una encuesta te voy a decir algo si tú le creas a don omar entonces darianqui tiene la razón porque si don omar le hicieron lo que le hicieron y se quedó como se quedó a ver como dijo darianqui tú dejaste que yo te violara o sea que te gané en lo musical y te gané como hombre 566 93 93 y no fuiste al concierto fuiste a mi show no porque hay prioridades y hay como dicen hay cabras que están por encima de cabras y el show tuyo fue maduro hay una cabra encima de una cabra claro pero muy fuerte piedra por eso que tú me caes bien hay que decir la verdad es la cabra del cibao yo le creo a don omar vámonos yo le creo a don omar hello open mic hola y tú sabes para qué para qué te entró no pero dime disfruta el debate que yo le creo a don omar tú sabes a qué me refiero cuando digo yo le creo a don omar es un debate que tiene él con un con yanqui con la entrevista que salió hoy a las 2 de la tarde revisa la entrevista en el enfoque específico para este bloque hay que haber hecho la tarea a la entrevista histórica porque tú le crees a don omar son de quien tú le crees y qué parte que tú le creas a don omar porque cuando decís yo le creas a don omar tú no estás diciendo nada eso es como yo apoyo a mañón todos somos mañón dale mi amor hello no se fue vámonos 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 con lo que vamos a hacer de verdad si ah yo pensaba que la vez que no a mí en esa vuelta en ese wey voy a empezar de nuevo entonces no vamos a darle seguimos pisado claro de una vez y cuando estamos aquí comenzamos entonces ya con eso que tú acabas de hacer entre tú y don omar le dieron razón a darle ya que lo violó lo violó lo violó dale miguel dale miguel rompe bienvenidos al open mic señores no quiero que eso salga en este bloque miren pasó algo interesante como ustedes saben te pasó algo interesante otra vez otra vez tu vida está llena de cosas interesantes gracias a dios tú estabas con una amiga que siempre decía en la radio ella siempre que opinaba decía no porque yo me tope con una doña y él me dijo y siempre una doña y yo me tope con la doña que tú eras la doña como viene ahorita yo iba caminando y una doña me dijo y nosotros pero cuántas doñas es que tú te topas el día no hay tanta doña ella trabaja en asilo en la misma doña la cosa es que resulta que ustedes saben que yo tengo el open mic tengo el stand up en el comedy otros picoteos tengo la gente de viaje que tú manejas más de 100 o 50 gente y tengo millonarios y tengo un trabajo de oficina también cuando tú administras a la gente que tú administras exacto si alguien lo pago los sábados a la obra aquí relaja mucho pero si alguien va a atracar a Miguel y después a mí hace vudú brujería es así compra armas se lo llevo a su abuela o sea Miguel tú haces puerto por todos lados ¿cómo es la vaina? el orden de traco en Miguel yo no no es así es como estamos así y así mentira es así así es como un radio que comenzar volvimos al plurio empleo volvimos al plurio empleo no es por dinero es porque es más fácil agarrar la vaina es señores de que en mi oficina se ha hecho algo súper interesante y es que yo estoy sentado y alguien me dice señor cónsul señor cónsul de Puerto Príncipe y alguien me ha dicho tú votaste en el grupo voté porque ¿por qué? entra al grupo del trabajo necesitamos que tú votes porque necesitamos tener coro suficiente y tú por lo que me voy a dar y yo dije no que se está debatiendo no entra entra porque no me quieren decir y tengo que entrar y yo entro al grupo y veo un mensaje fijado que dice los participantes del angelito no estamos en noviembre ay 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 sí pero ya hay que hacerlo de ahora en noviembre están ensayando ya y están ya convocando para un angelito sí que sí lo que pasa es que hay que hacerlo con tiempo porque tú sabes que el año pasado el año pasado fue un disparate igual que este año ¿y por qué fue un disparate? me regalaron media pero bien te fue y franela y él no la usa y franela o sea camisilla media y franela eso es despectivo si son blancas despectivo yo voy a explicar por qué ahora pon atención pon atención para que te bañes yo digo yo dije traje baño oye porque bailar el angelito es que si en el departamento ponte tú que hay 20 gente y tú no quieres participar tú descuadras claro no es que tú no puedes ser anti chévere no estás descuadrando es que el anti chévere de don angelito computa a otro exacto si el angelito es aquí eso es como una revolución tú lo bañas yo miro starling no porque para que quede parejo yo miro starling y se ponen de acuerdo yo no voy tú no vas nos salimos dos nosotros dos no vamos además ¿quién matan a esa pajarilla? aquí hay 15 hombres dos mujeres en esta oficina es una revolución que se comienza a armar entonces yo quiero que hablemos acerca de esos angelitos que hacen tanto en oficina o en tu círculo de trabajo y esas cosas que hay que tener en cuenta por un angelito por ejemplo por ejemplo al angelito hay que ponerle mínimo sí claro mínimo no máximo no mínimo no tienen que tener máximo no tienen que tener máximo ¿qué es un mínimo? tienen que tener un mínimo porque no es verdad que si ponemos un mínimo ponemos un mínimo de mil pesos para regalar mil pesos no 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 un mínimo de mil pesos la quiero siendo a mí hay que darme mi factura es un mantenimiento el diablo no es por si quiero devolverlo por si quiero devolverlo si no me sirve la factura de devolución no hay que ver el precio no hay precio Miguel y otra cosa que yo creo en la humillación que yo no creo en eso de la humillación de que el angelito tú tienes que taparlo ante todo el mundo ¿quién te regala? ¿quién te regala? fulano y después que te regala fulano lo que él te da tú tienes que abrir y todo el mundo que lo va a hablar y si te regala un disparate el otro queda pasa vergüenza pasa vergüenza porque si no queda entre ustedes cuando te regalan algo duro cuando te regalan algo duro a ti y tú tienes que ir un jabón así mismo porque los angelitos de eso se tratan los angelitos son un acuerdo que no es equitativo para nada no es injusto desde la creación del angelito esa vaina viene para engañarte los españoles trajeron el angelito bolón trajo el primer angelito cuando dijo miren tengo estos espejitos deben ese oro estamos en diciembre lo intercambiamos pero que ese espejito iba a un intercambio que eso es lo que es un angelito un intercambio entre colón y los y los taínos y los taínos pero colón como los angelitos no traía su regalo se paró en una farmacia y compró el vaso el vaso con los espejitos que venía era eso es lo que lo hace a última hora dos bolones el vaso y los espejitos y colón aquí y colón no pero hay un angelito que es súper raro que en vez de regalar le dije ah yo le doy a Starling está en internet que yo no sé cuánto es que llevamos regalos ajá y como que tú puedes abrir un regalo al azar puedes coger un regalo y abrirlo y es el tuyo no y entonces el que sigue puede abrir otro regalo de lo que está ahí o coger el tuyo pero es un angelito o la garata con puño que es eso a la garata con puño es casi a la garata con puño porque hay veces que tú tienes que correr a la boca y dices bárbaro por fin una bocina bluetooth bacana y la gente dices mira que coincidencia me faltaba mira y que te toca a ti entonces coger otro habilidad no al final entonces te toca o coger de otro pero como que se da una ronda que locura y hay como un juego eso es gringo seguro los gringos son los que meten a esa vaina claro porque son gente que no se van a entrar a trompar aquí a esa vaina a esa vaina a mi lo que me ha mequillado el angelito es cuando te ponen a seleccionar la gente para hacerlo aleatorio y te ponen en una especie de jarra un bowl un bowl muchos papelitos con el nombre de todo el mundo y tú metes la mano y tú metes la mano para salir de eso y dices dame cualquiera cuando tú sacas uno que ve dices Christopher y tú quien diablo Christopher de que área tu no conoces quien carajo ese niño nuevo pero yo tengo que regalar a este señor o nuevo o tú crees que lo votaron hace tres meses y a veces hay uno que dice como desencantado como así mismo pero hay otro que dice que ya tú sabes que esa es la de recursos humanos que está buenísima la que él quería ya tú sabes y hay otro que dice lo cambio cambio el mío lo cambio es que yo no sé regalarle a esta gente que yo propongo eso porque uno no sabe tú realmente no sabes yo propongo para los angelitos por favor una propuesta ¿por qué no hacemos un angelito aquí? vamos a dañar este programa vamos a dañarlo vamos a hacerlo vamos a hacer más vamos a hacer un angelito vamos a hacer un angelito también con el público que se suscriba a López Mike estamos dando taquillas vamos a hacer un evento en el comedy y tú el que vaya lleve algo va a hacer un evento en el comedy de López Mike se fue pon atención vamos a hacer un evento en el comedy de López Mike si Randy lo dijo si 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 ya ya Randy lo dijo si ya Randy lo dijo es un hecho es un hijo si Randy dijo que vota el hijo Randy dijo Miguel pero tú te ha votado tú estás votando tus raíces vamos a un diablito diablito sí porque vamos a hablar del diablito ahora eso es otra cosa yo propongo el angelito déjame decir lo de Angelito y tú dices eso lo de Angelito yo propongo que sea una vaina por ejemplo estamos haciendo un angelito nosotros cuatro nosotros cinco que en mi nombre Miguel atrás yo ponga tres regalos que me gustaría tener que yo decida que yo quiero porque loco tú sabes lo difícil que es buscar que es regalarle a una gente si tú quieres te puedes poner un QR con tu lista estamos bien sí loco que tú puedas decir yo soy Stanley Ramírez yo quiero o que me regalen un cover un airfryer una freidora de aire o uno combo una máquina de exprimir limones y un juego y ya yo sé un juego de cable y ya yo sé que regalaste para mí lo más difícil de comprar un angelito no es ni siquiera el regalo yo prefiero darle el dinero honestamente yo prefiero darle el dinero y salir de eso que salí a buscar que regalar es que tú gastas lo mismo en gasolina mi abuelo me haces eso en navidad cuando te hacen angelito que son familiares por ejemplo que son los peores porque lo de trabajo tú esperas que la gente no te conoce pero en tu familia tú esperas que alguien sepa que tu hobby es uno y saben cuál es que paréntesis yo para que aprendan de mí el día no usa perfume él es alérgico entonces yo les regalo un perfume un día ¿qué tú hiciste con ese perfume? debiste devolvérmelo por lo menos porque es otra cosa si algo no te funciona déjalo aquí lo que pasa es que me daba vaina decirte que yo no lo he podido usar me daba vaina que tú no lo hayas usado pues yo uso perfume tú tienes que rotarlo pero eso fue hace como tres o cuatro años lo más chévere es que eso fue un mitolín que el de esta pollo ¿dónde es ese perfume? loco yo me mudé dos veces o sea que ese perfume se cayó no es fácil encontramos el gallo que ese perfume encontramos el gallo que el perfume una doña por tu casa no se cayó cuando te lo pusiste porque es un tumba vieja seguro ni hablo pero que con lo de con lo de los angelitos familiares tú ves como que te regalan vaina que esta gente no me conoce yo tengo 34 años viviendo en esta familia y te regalan no ya mi abuelo se rindió entonces como que te compran ropa que no te sirve que no te va que di que otra camisa de cuadrito gracias tengo cuatro que no puedes regalarla tampoco que no puedes regalarla porque no porque en algún momento van a estar y que mira sería bueno que te pongan la camisa y yo di que loco yo vi el seguridad de tu edificio con la camisa que yo te regalé es un igual no es que igual es un igual mi abuelo lo que hace ya es que él llega a navidad y te da cuarto y tú ves que te hace como una marulla y tú ves que ya toma y tú ves 500 pesos y tú ves que tu abuelo pero por 500 pesos esta marulla 500 pesos más para quedarme callao tú te das cuenta que son originales porque él le embolla tanto que tú lo sueltas y ellos se abren así porque el dinero original es el que se abre tú ves así antes del diablito vamos a coger llamadas o motivamos a la gente 8095669393 háblame de tu angelito como allá hey el ejecutíguere aquí dale 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 ejecutíguere el tapón de aquí abajo de la emisora de ustedes está fuerte mira hay un tapón fuerte una vez una vez en la universidad en un en un angelito yo paso una vergüenza la que estaba entregando los nombres cuando me pasa el nombre que me toca a mí y yo lo abro oh chulanita y quien es esa y ella me dice yo y yo ay dios mío que vergüenza diablo tú no te acordás ni de la organizadora loco hay un angelito que porque los angelitos son buenos varias semanas para hacerlo con temática con una temática hay una temática que es la de broma que es la que siempre te regalan un cótex diablito que es el diablito ese es un día que es así pero hay un regalo del angelito que tú te das cuenta que es el de dos pasillos ese regalo de los dos pasillos ¿cuál es? a última hora te pasa eso y tú entras por el supermercado y tú entras por el pasillo de la bebida sales por el otro y ahí tú ves que el angelito es un vino con una Oreo pegada que tú dices diablo que cuando tú lo sacas tú dices pero ¿es que combina esto? porque él entró por aquí y salió por el otro pasillo y cogió y cogió lo que había y que tomando vino y degustando galletas hay una tienda asiática muy buena para eso ahí metió un angelito y eso mismo yo llevé un vino y yo agarré y compré un especial de tres por dos es un safe es un safe compré un tres por dos de vino y tú sabes que los vinos tienen tres vinos y hay uno que tiene el sticker nada más yo llevé el que tiene el sticker y va paf angelito y el pana dice mira la que es duro ah tres por dos diablo gracias pero está bien porque al final es un angelito pero ahí tú un solo vino uno tú eres esa gente no viendo mío tú eres esa gente que va que el angelito de 500 y van con 500 pesos y dicen dame esto dame esto cuánto van 4 y medio dame esto dame esto cuánto van 4.95 échale 5 mentas de dar peso es completar los 500 es completar más fácilmente de dejar los 5 pesos ahí es real entonces estamos hablando de angelito y diablito en el open mic 809-566-9393 hello hola otra vez entró hola carita cuéntame ahora tú sabes de que estamos hablando ahora sí pío te amo pío yo también te quiero te amo te adoro un besote que te pique en la boca y te rebote un seno voy de cabeza demuestra tu amor comprando tequila el 10 de diciembre ya ya va de cabeza sí la cabeza real dale more no lo peor que a mí me ha pasado de un angelito es que yo compro mis regalos muy entusiasmadas y mi angelito me envía un mensaje por whatsapp diciéndome te debo tu regalo diablo que nunca va a llegar que nunca va a llegar el que falta eso es triste tú llegas con el regalo y que lo cancela no te devuelve y que todo el mundo tiene su regalo el que te regala a ti ese es el lewis no es que tú le regalas ese es el lewis de la guerra verbal que nunca llegó pero que pasa esto es el mundo con el chiste interno pero lo que te quiero decir loco que oye que pasa que siempre el que no va que cancela a la última hora a la que él le da es la que lleva el regalo más bacano y ella es la más chévere de la empresa entera y lleva con un regalote para su baila y cuando le toca a ella que tú dices de que fulano él no viene hoy no vino ay tú sabes que me acuerdo yo animé un evento que tenía angelito al final y era eso el angelito yo como era el angelito era que yo agarraba daba el regalo y decía el nombre de la próxima persona el siguiente mi hermano y agarró una señora y dice dice de que a mí me toca regalarle a porfirio que venga porfirio y porfirio nunca llega que venga porfirio por favor y la señora bueno lo voy a poner aquí van lo ponen ahí el regalo porfirio mandó su regalo pero porfirio no se lo mandó a ella porfirio se lo mandó a otra persona y la señora entregó el regalo y no le tocó regalo tampoco porque el tipo confundió había un lío ahí un bache y la señora dice que ay oye llévese su regalo y ese es su regalo y dice fue un poloché que yo traje póngaselo es de hombre fue a una fue a una columbia póngaselo póngasela como ya eso es suyo da la luz a ver más y buenas y bueno el abanico es musical guau cuánto tiempo el abanico es musical de Buenos Aires Herrera hey no yo fue un show en estos días se burlaron ahí al despido con el I ahí en el comedy muy duro gracias manito el inventing el inventing en estos días el inventing el inventing por suerte no me rostearon yo andaba con la jeva pero salvaste no no de diablito yo me acuerdo una vez una de las cosas más crueles que yo he visto en mi vida estábamos en el colegio me hicieron un diablito y nada todo estaba jevo o sea para nada normal y de repente viene una tipa que tú sabes que siempre en los cursos ahí veía una que era como la medio malona y vaina cuando ella abrió la caja lo que un condón y decía una carta dije por favor protégete no te reproduzcas wow ustedes han tenido un regalo de diablito malo o sea porque los he visto por ejemplo ajá arenque por ejemplo patas de dientes para los que tienen mal aliento y hay un clásico un paquete de dientes jabón un paquete de molondrones hay un clásico hay un clásico que es funda dentro de funda caja dentro de caja y vaina dentro de vaina una pierna allá adentro conforme a un iPhone 14 o eddie que te dan como que tú ves después de todo eso uno de esos chocolaticos que vienen de la funda que son como de tamaño y tú ves que una vaina así y eso vuelve a ver si el chocolate es un laxante dependiendo y tú sabes que los angelitos también me tripean mucho cuando van a entregar el angelito el discurso que prepara cada quien el último angelito cuando va a revelar quien es la persona que me toca ahora es una persona que cuando entró aquí yo dije ese no va a dar para nada pero con el tiempo se ha ido superando es como los testimonios de High Five que la gente en High Five pone una vaina antes que era de que ay esta persona para mí es que yo cuanto y entonces eso como que comienza un discursito un discursito de por qué esta persona significa esto para mí y a nadie le importa pero la otra persona tiene preparado también una respuesta no claro no no porque si hablan muy bien de ti tú de una vez estás como que no no tú llegas y dices que gracias y los coges que sí ok y ahí te toca tirar tu discurso para el que te toca a ti que no es la misma persona para el otro para el otro y la persona que me toca es que mucha gente lo que hace que dice cualidades de una y después es mentira es para otro tú sabes pero sería interesante un día hacer uno de oficina y que no se hable bien que se hable también de los defectos fulana nunca entrega los reportes a tiempo por lo cual a mí me provoca no entregar lo mío a tiempo aquí hay una persona que usa el papel de canquiña en la impresora cuando yo estoy imprimiendo sí por eso le traje esta caja de clip porque un momento lo entrega separado por eso te decía eso en el que yo te decía yo estaba era así mismo pero que era al revés porque era era sarcástico era hablando bien una persona responsable responsable muy puntual y que ha hecho todo para que esta empresa siga creciendo y todo el mundo viendo a la jefa que esto que lo otro gracias por los aportes sin ti esta empresa no es lo que es hasta ahora fulanito el guachimán que lo hemos visto dos veces la empresa un año entero y te mudo ¿quién es ese? una persona madrugadora da la luz da la luz que lo que que lo que dame tu angelito oye papá lo mejor del angelito es que le salga a tu pana o al pana tuyo tu crush ah claro diablo si el de una vez te mire de una vez como que loco coronate no vamos a cambiar y si le sale el pana a tuyo hay gente que cambia en vivo hay mimito que cambia vendame ese cogete como si fueran cartas de pelota y que hay gente cuando si yo tengo un crush y le salió a pio gracias mio pio de una vez me mira y ya sabe que es un favor es de que mira yo te lo voy a dar te la debo pero ya hay un favor no yo fui mejor porque a mí no había estado en uno y la organizadora me acerco y me dijo ¿cuál es la que tú quieres? que te salga te digo yo fulana ella no metió el nombre dentro de la vaina y ya es el tuyo yo hice la seña hice la seña que sacó una vaina que se hizo cuando y yo ya es la que me tocó ella no lo metió dentro hay que tener conexiones recursos humanos una conexión era lo que tú le querías dar eso es open mic conectarle que tú querías el hombre yo tuve dos experiencias una con un angelito y una con un diablito dale con un angelito me pasó que una muchacha me regaló un poloché de esos lagartos un tichel si si un caimán la costé loco y yo no compré nada para ella yo en mi casa yo cogí mi mamá siempre compraba mucho útil y vaina cogí dos lapiceros un portamina y una y una cátedra y la envolví yo mismo ya tú sabes en disparate y eso fue lo que yo le regalé y esa tipa decepcionada totalmente ya tú sabes era un abusador y en el diablito y ese era el angelito un pana mío que le regalan un desodorante y el pana sequillo y dijo mierda pero y como ella pero como ella me regala un desodorante y yo le dije pana no se sienta mal pero póngaselo por favor bien edique era no un insulto es una realidad lo fuerte que le ha regalado a una mujer desodorante de mujer ahí me invito una última con esta no vamos open mic vamos ya vamos ya yo 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 loco regalé un play 4 papá wow tú regalaste un play 4 pero la caja un play 4 no la caja no papá un play 4 una vaina bacana es que tú tienes un canal Santiago no es lo mismo un play 4 que play en 4 oye y la tipa que me salió que a la que yo le salí lo que me regaló fue un par de medias de ese día yo dejé de creer en bailas de de angelito y la otra fue con esa media tú mismo la horca oye la otra fue con el diablito yo regaló una vaina un pan con ajo un pan con ajo y el tipo que me salió mi loco me regaló una funda llena de basura y yo por supuesto pero esta es mi niñez quería que yo lo limpiara la caja un pan con ajo y una funda de basura o sea el tipo le llevó la funda de basura de la casa diablo porque por lo menos y los angelitos clandestinos ¿cuáles son esos? los angelitos clandestinos son me acaban de escribir eso ahí esto suena como acoso con más pasos es un angelito clandestino ese angelito donde hay empresas que está prohibido que está prohibido vender cosas por ejemplo la empresa está prohibido vender perfume vender vaina o prestar dinero porque eso trae problemas claro y están prohibidos los angelitos o gente que se hace rica entonces los angelitos clandestinos es que está prohibido pero estamos haciendo un angelito por abajo de la mesa sin hacer bulto es verdad Miguel que yo conozco por el visto clandestino que también se hacen a la misma empresa igual por abajo de la mesa está prohibido por debajo de la mesa o en el escritorio espérate después de los por el visto clandestinos salen los angelitos si y hacen niñitos y después que fulano y fulano llegan siempre a la misma hora y que ya viven juntos y se casaron y tuvieron un hijo en la misma empresa está haciendo un angelito ahí está hablando de los angelitos en el open mic saludos a Ángel Dior ¡Gracias por ver el video!